Marco, buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Después del hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la consecuente suspensión de trámites principalmente para el sector aéreo y el autotransporte federal hasta el 31 de diciembre, pues por supuesto que los involucrados en este último sector, el del autotransporte federal, pues levantaron la voz y les preocupó muchísimo porque de alguna manera los dejaba en la indefensión, en un limbo o en un estado gris porque se habían detenido todos los trámites. Esta preocupación los llevó a presentarse casi de manera conjunta, todo el sector ante la autoridad. Tuvieron una reunión el día de ayer y lo que se acordó es que van a continuar algunos trámites, se van a condicionar kioscos en las delegaciones que tiene la Secretaría o en los centros que tiene la Secretaría en el país y para saber qué trámites, cómo se pueden hacer y a partir de cuándo estaría entrando, digamos, ya en la acción este plan emergente, está en la línea José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar. Buenos días. Buenos días, José. Muy buenos días, Ciro. Mucho gusto en saludarlo a usted y a su auditorio. Bueno. Don José, le saluda Marco Silva y la primera pregunta es... Ah, perdón, perdón, Marco. No, está muy bien. Buenos días, Marco. ¿Qué trámite? ¿Qué trámite es? Es decir, después de la reunión de ayer se llegó a esta, yo diría, primera conclusión y si pudiéramos bajarlo para el autotransportista, el que hoy va a tomar su camión, su tractocamión y va a salir a carreteras y ya tiene un problema encima por el papeleo. ¿Cuáles son los trámites en donde se pusieron de acuerdo ustedes? Sí, muchas gracias. Gracias. Primero, afortunadamente, después del pronunciamiento que Canacar hizo, en donde manifestó primero nuestra condena a todo acto delictivo, incluyendo desde luego los delitos cibernéticos, pero también nuestra preocupación porque la medida que adoptó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues en principio solo protegía el interés de la propia Secretaría al detener los tiempos. Sin embargo, también al decretar la suspensión de los trámites, pues anticipábamos que esa medida, lejos de beneficiar al país, pues podría ocasionar un daño mayor, sobre todo en estas épocas en donde la demanda de transporte de manera natural crece y al detener los trámites, pues no corríamos el riesgo de no estar en condiciones de atender esa demanda y el riesgo de que se volvieran a romper las cadenas de suministro cuando apenas estamos prácticamente restableciéndolas. Entonces, afortunadamente, fue sensible la dependencia ante este planteamiento y el día de ayer nos anunció justamente lo que habíamos planteado nosotros, el arranque de un programa emergente para atender esta nueva contingencia y evitar ese daño que se podría ocasionar a la economía. ¿El arranque desde ayer, desde hoy? Prácticamente desde ayer, Ciro, el día de antier tuvieron una reunión urgente con los subdirectores de los centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en los estados. Ayer de nueva cuenta se reunieron con los directores de los mismos centros y nos anunciaron que prácticamente desde ayer se restablecía desde luego con limitaciones porque todavía el sistema no está totalmente restablecido, pero por lo pronto arrancaron de nueva cuenta con esas limitaciones desde ayer los trámites más relevantes que tienen que ver con altas y bajas de camiones y con trámites de licencias de conductores. También, ¿cuántos trámites son, don José? Si los vemos en conjunto, ¿un número? Sí, son alrededor de... perdón, ¿se refiere a la cantidad de trámites o a los tipos de trámites? No, la cantidad. La cantidad no lo hemos todavía cuantificado. De hecho, el día de hoy nosotros en Canacar tenemos una reunión para dar seguimiento a este programa. Hoy tenemos una reunión con todos nuestros delegados del interior de la República y una de las acciones que vamos a implementar nosotros por nuestra cuenta es justamente cuantificar cuáles son los trámites que todavía están en proceso, cuáles son los nuevos que se pudieran ingresar y lo más importante, cuáles son los tiempos de respuesta que están teniendo los centros SCT para atender esta demanda, porque entre otras cosas también acordamos instalar una mesa de carácter permanente con la autoridad para irle dando seguimiento a este programa emergente y continuar haciendo los ajustes que sean necesarios. Pues veremos. Pero sí es importante, perdón, sí es importante destacar que de manera histórica el 20% crece la demanda de trámites en este periodo. En este periodo, en esta época. ¿Cuándo calculan tener una evaluación? ¿Está funcionando? La siguiente reunión que vamos a tener con la autoridad es el próximo miércoles. El miércoles. Ojalá podamos hablar hacia finales de la próxima semana, jueves, viernes. Muchas gracias. El vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga anuncia la autoridad que suspende trámites y tres días después dice que lo retoma. Pues se puede o no se puede. Les robaron o no les robaron información. Ya habíamos dicho que no, lo confirmó la autoridad. Y pues el sector está preocupado porque de por cita hay un rezago. Otra de las cosas que se vio en la reunión de ayer, Ciro, que me parece importante es que estaban buscando acuerdos que salieran desde la Ciudad de México donde se están dando las reuniones, pero que alcanzaran a bañar a todas las carreteras del país. Porque conforme uno se aleja o los autotransportistas se alejan del lugar donde se dieron los acuerdos, pues ahí están las policías listos para depredar a los autotransportistas. Y hablo de gobiernos municipales, estatales. Con la Guardia Nacional creo que ya se acordó que no se va a estar fijando en la vigencia de los tarjetones o de las licencias. Pero al final, pues viene una época importante y lo es también para quienes abusan del autotransportista. Así que creo que también van a llegar acuerdos en ese sentido. Y el sector aéreo, pues está también organizando lo suyo. Yo creo que la próxima semana se van a pronunciar en el mismo sentido. Si no hubo robo de información, pues entonces plan B, plan emergente y que nos permitan seguir haciendo trámites. Lo veremos. Gracias, Marco.